¿Qué es la historia de la judaísima? Es que hemos salvado el mundo entero. En principio no lo pude comprender, ¿qué no pude comprender? ¿Cómo es posible que comparan dos cosas tan diferentes? De un lado tenemos el universo que es algo eterno, infinito. Del otro lado tenemos el ser humano que es temporario, tan frágil, que un virus puede terminar su vida. Me han explicado que el motivo es porque cuando Dios creó al primer ser humano, lo creó completamente distinto como lo creó a todos los seres vivientes. A todos los seres vivientes lo creó en cantidades. Al primer ser humano lo creó único. Piensa en qué aspecto tenía este universo cuando ese día viernes aparece frente a una cosa eterna e infinita, aparece un solo ser humano. ¿Por qué? Dios que nos quería enseñar una cosa más importante que tenemos que saber. Que aunque sea por un solo ser humano estaba dispuesto, el Dios creado en el mundo. Y es por eso que eso tiene aplicación en la ley judía. Que nos dice que no hay algo más importante que perder la propiedad de una vida. Y en ese momento que no hay una cosa más elevada significa que la vida es más importante que Shabbat y Yom Kippur. En el momento que existe un pequeño peligro, aunque sea dudoso o remoto, de la vida de un ser humano, en ese momento, todo el código de leyes desaparece. Me imagino que ustedes no conocen ningún código de leyes en el mundo que tiene también esa misma decisión. Ese fue el motivo que yo decidí que si la vida es la cosa más importante, yo quiero ser también socio para lo cual me da la vida. Y para eso hay que estudiar medicina. Y yo me gradué en el año 1963 en Buenos Aires. Y me gustó mucho seguir por una especialidad que da posibilidad de salvar vidas en la cirugía. Dejarse la cirugía el primer año en Buenos Aires. Y en poco tiempo después de que nos pasamos, vinimos a Israel. Empecé a hacer la cirugía en los hospitales de Jerusalén, Sharetzerek. En poco tiempo tenemos la guerra de los seis días. Ahí se me ve, por supuesto, un poco más joven, en el año 1967, donde yo estoy detrás de quien era el ministro de guerra, Moshe Galliano. Después, unos años más, estoy en un hospital militar en el canal de Suecia, en la gara de Yotipur, ese que está parado con el tementario verde. Y yo soy la persona más feliz. Aparte de eso, fui el primer médico en el Parlamento de Israel durante los años 67, 71. Y ya les digo, yo soy la persona más contenta y feliz porque quería ser médico, quería ocuparme en salvar vidas. La cirugía me dio esa posibilidad de hacerlo. Pero desde el año 1977 mi vida cambió completamente. ¿Por qué? Porque fue el año en el cual el Parlamento legalizó el aborto. Y fue por primera vez que yo escucho que se hace, usted ven acá, una sentencia de vuelta a un inocente bebé, firmado por dos médicos raciocentes sociales. Y no sé, usted sabe cuánto sale, en ese año se hablaba de que se hagan 60.000 abortos anuales. Eso me decía, ¿cómo es posible? Después que el pueblo judío pasó el holocausto y perdimos 6 millones de vidas judías, un millón y medio de niños. ¿Cómo es posible que nosotros hacemos una cosa semejante? 60.000 abortos. ¿Por qué? De niños inocentes, niños sanos. Puede ser que hay unos cuantos no sanos, pero la mayoría, la mayoría son sanos. Eso fue el motivo por el cual yo decidí en el año 1977, a pesar de que la cirugía me gusta muchísimo, y que también con la cirugía se usan govitas, acá hay una epidemia. Yo me quedé preocupado de esta epidemia. A pesar de que yo sabía que en el mundo no hay éxito, ni hay tratamiento para poder prevenir los abortos. Lo primero que tuve que hacer es hacer un diagnóstico. Preguntar una pregunta que uno se tiene que preguntar. ¿Por qué escenas de miles de mujeres abortan cada año? ¿Por qué lo hacen? Por supuesto, sabía que no lo hacen por crueldad. No. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por falta de conocimiento. En el comienzo del embarazo, ella ni siente que está embarazada, no lo siente, no lo ven. Los médicos le dicen que solo tienen un poquito de células y terribles. Pero la cosa más importante es dificultades separadas. La mujer está presionada por el hecho de que ella tiene un niño, tiene dos niños, y tiene dificultades económicas. Le falta dinero para terminar el mes y todo lo más. Le puede dar todo lo que tiene para comer, para vestirnos y para educarlos. ¿Cómo va a traer? Y al comienzo del embarazo, cuando ella todavía no siente nada, no se despierta en ella el instinto maternal que existe en cada mujer. Es muy fácil decidir que no es la época propicia para traer un niño al mundo. Entonces yo tenía que decidir qué es lo que vamos a hacer. Yo primero hago siempre lo que no voy a hacer. No vamos a organizar manifestaciones. En Israel, ustedes saben que manifestaciones es un sport de uní, un sport nacional. Después de el fútbol, el básquetbol, cada dos o tres días en una manifestación. ¿Por qué no? Porque yo sé que de esa manera no voy a educar al público y no voy a poder sanar a un niño. Tampoco no voy a tratar de modificar la investigación del aborto pero digo, vamos a suspender la ley. No, yo sé que eso las leyes no educan. No tiene sentido eso. No solamente que de un amistad político tampoco es imposible hacerlo. Y por supuesto no vamos a ocuparnos de discusiones ideológicas. Si el hombre ya siente, no siente, si ya es un ser humano, no es un ser humano. Con esas ideologías, ¿no? Yo entonces les digo, nosotros todos sabemos así. Y por el hecho que nadie nos dañó durante el embarazo, nacimos como niños y hombres. Porque tenemos que ocuparnos de sí. Si el diagnóstico nos dijo que existe un problema de educación, tenemos que proveer educación relevante, para que sepa la mujer una cosa semejante. No lo que es un aborto. Ella tiene que hacer lo que es un ser, que es un embrión sano. Que ella tiene las cuatro de semana como tengo, lo vamos a ver enseguidita. y asistir financieramente y se coloque en una mujer en citadas. Y ella, esa mujer, problemas financieros hay que ayudarla. Y para explicarle que es un ser humano, para las sextas semanas ya tiene cerebro. A la octava semana se pueden ver las costillas de este embrión. Completo. Y ya como quiero decir, en las doce semanas está completo. A las doce semanas el embrión no tiene ningún órgano, algo que le falta. Lo único que tiene que ahora que crecer donde el otro lado está completo. Y para mostrar para poder hacerlo en forma pública, grande, entonces nosotros sacamos lo que se llama el diario de un bebé para lo repartimos en millones de proyectos. todo eso para hacer que el público sepa primero la cosa más importante que el embrión es un ser humano completo. Para poder explicar esto más, sacamos un manual para la mujer embarazada que cada mujer embarazada está pasando la biología más interesante que puede existir. Todo en la biología de la formación del desarrollo de un embrión es la cosa más interesante. Quien lo sepa y eso en las escuelas no se nos enseña. Nadie se nos enseña. Vamos a darle un folleto, un lirodito a cada mujer una embarazada para que ella sepa lo que sucede. Pero después vamos a hacerlo también antes. y hoy en día estos folletos hacia un matrimonio dichoso se reparten cuando la mujer se anota para casarse porque lo primero que puede suceder después del casamiento es hasta embarazada. Que sepa, la sabe la paulología. La cuestión es saber después decidir. El problema de las jóvenes que se embarazan es una cosa terrible y se prueba en prevenir. Nosotros sacamos este librico El Precio en un minuto que tiende a esa cosa y los repartimos ya más de millón y medio de exemplares. Y por eso estamos viendo que existe una gran disminución. Toda educación y nada de estos ochentos nos viene, nada de religión, nada de alacán, nada de judaísmo. Acún todo es una cuestión que me está en blanco desde el punto de vista biológico-médico. Dilema de una joven que sepa si sucedió y se embarazó que sepa qué significa eso y las posibilidades que tiene. Todo eso es la cuestión de conocer el proceso del embarazo. El problema económico donde lo sabemos. Miren, en el viaje más importante de Israel salió. No tengo dinero entonces aboté mis bellizos. ¿Cómo es posible? Por falta de dinero se suspende la vida de los niños. No solamente por falta... Tiene dudas, aboté con las deudas, tenía el viviente bellizos. Eso es posible tolerar que por falta de dinero se suspende vidas. y eso se tiene que solucionar con ayuda. No se puede solamente decir no hagas el embarazo, no hagas una moto porque es algo así, es algo así. No, hay que ayudarlas. Tiene un problema, hay que solucionar el problema. Para eso tenemos una bordela inmensa y nosotros le damos a estas mujeres y nos le prometemos al comienzo del embarazo le decimos y no lo vas a hacer le vamos a dar todo lo que necesitas durante dos años. Al comienzo era un año, nosotros mejoramos y lo agregamos y hicimos ese para dos años. Como todas las cosas son nuevas de la primera calidad la gente que nos visitó y ya hay muchos de acá de México que nos visitó en la bodega pueden verificar estas cosas. Hay jóvenes de México que vinieron a la bodega para llenar y preparar estos cajones. la comida todo lo que necesitan para el temblor y también comida para la familia. Todo eso y todo eso se lo mandamos directamente como ustedes ven a todo el país con estos cañonazos y de esta manera eso. Tenemos algo que esto cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta? no millones mil doscientos dólares para un niño. La gente que escucha eso me dice ¿con eso usted sabe un niño? Sí. Y le doy todo lo que necesita la mujer. Nos vemos voluntarias. ¿Quiénes son de esas voluntarias? Son mujeres que en el pasado también estaban por hacer el aborto después que fueron ayudadas por nuestra organización de FLAT no lo hicieron están tan dichosas y contentas que están dispuestas a ellas también a ayudar a ayudar también a otras mujeres a alentarlas a acompañarlas a estar en comunicación con ellas y ellas vienen con el niño o la niña que se salvó hace un año o hace dos años y dice pues este niño yo también lo quise hacer y la organización de FLAT me ayudó no lo hagas te vamos a ayudar la organización de FLAT te va a dar todo lo que necesitan interesante ¿quién mandan a los comités para hacer los abortos son los asistentes sociales nosotros queríamos transformar las asistentes sociales en lugar de que manden estas mujeres con dificultades económicas a los comités para ganar a otros que las manden a FLAT como lo hicimos de una manera muy simple que cuando venía una mujer y nos agrandecía por el hecho que le salvamos el niño cuando el niño una niña tenía dos o tres meses le dijimos te voy a pedir algo cuando lo quieras dentro de un mes o un mes anda a visitar al asistente social que te mandó hace 10-11 meses atrás hacer el aborto y decirle vos te acordás que me mandaste hacer el aborto me mandaste el comité si si este es el resultado más que pasó la organización de FLAT nos ayudó no tengo que jazgo para ti porque porque vos no tenés el gobierno no te da ayuda la posibilidad de ayudar entonces es así yo te digo como a vos te llegan cada día casos así mandarlos al FLAT nadie se va a detener de esa manera hoy en día tenemos muchísimas voluntarias que son asistentes sociales y ellos nos mandan los casos ¿cómo sabe FLAT quiénes son las mujeres que están por abortar? por supuesto nosotros vamos con un holograma en las calles verificamos quiénes están embarazadas al comienzo teníamos ese problema colocábamos estos avisos en los diarios embarazo no deseado comunícate con FLAT todos los que llamaban a la organización preguntaban ¿cuánto cuesta hacer un aborto? el gente es gratis pero para eso hay que venir del médico cuando venían de nosotros podríamos nosotros explicarles y también mostrarles la posibilidad de que no lo hagan por supuesto que hoy en día ya no hay problema porque la FLAT es muy conocida miren las historias que me traen a mí me emocionan este es un niño recibimos la fotito cuando tenía unos días unas semanas nació ¿cuánto? en el año en septiembre de 89 estamos hablando ¿bien? de 26 años atrás 26 años atrás ¿por qué baja esta fotito? porque esta fotito me emociona me escribió atrás de la foto de esta misma foto me llaman que él es joven y yo tengo una semana nací en 13 en el 9 en el 89 me quisieron destruir pero por vuestra virtud y qué mundo por favor guarde mi foto te recuerdo puede ser que cuando cuando sea mayor me entré para expresar mis gracias por el hecho que existo en virtud de organizaciones Dios quiera que muchos como yo tengan la virtud de salir al aire del puto y salven muchas vidas en Israel con bendiciones eso lo recibimos cuando tenía una semana ese niño está acá me vino a visitar un poco más grande este niño ya está casado tiene dos niños otros casos así estos casos teníamos del año 85 ya tienen 30 años estos dos niños de una familia muy muy pobre ellos estaban estaban en el ejército en la vía aérea también están casados otros casos también acá en este caso también muchos años interesante este niño nació en el año 89 también esto la historia por supuesto va a llevar tiempo la cosa más interesante yo estuve en el casamiento de él hace un año y medio cuando tenía 26 años y es una eminencia una eminencia especial no nos sabe a quién nos salva niños así acá hay una historia interesante una mujer que estaba con unos dolores en el vientre y fue a hacer una somografía y el médico le viene y le dice tengo una buena noticia para ti ¿cuál? que tenés gemelos tenés gemelos que de ninguna manera yo tengo dos y no puedo de ninguna manera no puedo la secretaria de ese médico nos avisó me recuerdo que yo llamé la llamé por teléfono y le digo mira te queremos ayudar es una pena que suspendas dos vidas por falta de Dios te vamos a ayudar no te vas a arrepentir y aparte le dije algo te di cuenta que niños traen suerte me dice no, yo no creo esas tonterías al fin de todo esos niños nacieron esos niños nacieron cuando también en el 95 sabían todos lindos que esta fábrica Gerber conocido mundialmente los utilizó para hacer propaganda y recibían mucho dinero para el permiso de utilizarlo yo le dije ves que el Dios es trae la suerte ustedes me van a preguntar ¿hay casos que yo mandé a hacer los abortos? hay casos en los cuales yo mandé a cerrar otros ahí tienen un caso una historia muy interesante una joven se casó a los 19 años y quiere ser madre y no lo consigue ya tiene 20 años y 21 y 22 y 23 cuando tuvo 23 años una desgracia tuvo una enfermedad recién una enfermedad del hígado se llama cirosis hepática que para que ella quede vida que era viva ella tiene que pasar un trasplante de hígado ustedes saben que no es una cosa y eso no fue en estos tiempos estamos hablando muchísimos años atrás después de una y esa mujer viene un día a los médicos en el hospital a casa y le dice que está embarazada y ellos se ríen imposible haga un examen hace un examen y está embarazada usted está obligada a independientemente de hacer yo no lo voy a hacer yo quiero sanarte entonces le dijeron quería discutir con ella le dijeron vaya del rabino y ella fue y él me la mandó a mí y ella me viene muy contenta pensando de que yo como somos una organización que se ocupa para evitar a mortos por supuesto vamos a poner a que no lo haga yo recibí todo el expediente de ella en el hospital le digo mire señor me duele muchísimo pero para que usted pueda seguir con vida tiene que hacer no lo voy a hacer ¿cómo lo vas a hacer? ¿te querés solicitar? es imposible no existe un caso que vas a subir en este momento estás obligada a hacer un aborto después tienes que rezar mucho para que se pueda conseguir un hígado a la principal tienes que rezar mucho para que la operación tenga éxito se puso a llorar terriblemente y en ese momento yo le digo me sentí que me tengo que dejar por lo menos un hilito de esperanza le dije mira después voy a hablar ya puede ser milagros por supuesto era muy difícil creerlo que puede suceder un milagro así ese milagro sucedió y ustedes ven salió en el diario principal en el 96 estamos hablando ahora que estamos hablando que esta niña tiene ya 19 años y pasó este milagro y por qué sucedió ese milagro nosotros no sabemos los otros los secretos en el mundo pero yo creo y tengo la creencia que si una mujer está dispuesta sacrificar la vida para traer un niño Dios le hace también milagro ese milagro sucedió no ahora estamos hablando hace 20 años con la acusión de teletransplante de hígado no era acá se ve me vino a visitar cuando la niña tenía manos aquí se ve una foto en la cual me ve a mí con quien es hoy en día el no presidente el primer ministro el primer ministro Netanyahu pues tampoco no esté hecha acá se ve también que soy mucho más joven esto es hace hace 20 años fue justo antes que él fue nombrado primer ministro y por qué se encontró conmigo yo recibí un llamado que se quiere encontrar conmigo porque él quería recibir el apoyo para las elecciones de los religiosos y se encontró uno de los gran grandes rabinos y ese rabino que sabe muy bien lo que nosotros hacemos le dijo que se tiene que encontrar conmigo y en ese encuentro yo le hice una pregunta ¿cómo vas a poder asegurar que dentro de unas generaciones nosotros judíos seguiremos siendo mayoría en Israel? ¿cuándo los árabes se multiplican mucho más? ¿cuándo ellos no hacen abortos? toda esa pregunta Netanyahu no tenía contestación yo le dije nuestra organización tiene contestación y no contestación racística no hacer transfer echado a los árabes de Israel lo que tenemos que hacer es una cosa muy muy simple imitar a los árabes en eso aumentar la natalidad de judíos y suspender y trabajar las cuestiones de los árabes la única manera que podemos asegurar que nosotros judíos seguiremos lo que dije hace 20 años eso no pude decir hoy más y más y eso porque se debe a la fertilidad en Israel que la fertilidad de los árabes es mucho más elevada que de nosotros hace 8 años cuando nuestra organización de FRAC tenía 30 años de experiencia nos han invitado en Washington en el capital una cantidad de senadores que tenemos el que empezó la actividad de FRAC en México en Yesman que también estaba ahí que se puede contar que fue algo divino escuchar a una gran cantidad de senadores como vienen a elogiar a lavar y ayudar a nuestra organización bien todo esto que estamos hablando nos explica que hay algo más importante que el terminatorio de una vida eso no solamente es cuando se habla de una vida completa uno que ya nació también es peligro la vida de un feto es idénticamente lo mismo en el momento que hay peligro de un feto no existe Shabbat no existe nada y les puedo decir no solamente eso si hay una mujer que se hizo una fertilización in vitro una fertilización artificial y se hizo una fertilización por lo menos unos días antes de ejemplo de Yom Kippur y esa mujer viene del médico contenta que sabe que el resultado salió positivo a pesar que los anteriores salieron negativos le pregunta al médico dígame ¿qué porcentaje de casos así tienen éxito? él dice solamente un 25% dice ahora viene Yom Kippur yo tengo que ayunar si vas a ayunar lo vas a perder y ella no lo va a vino y le pregunta ¿qué dice la laja en eso? tengo que ayunar y dice ¡no! la mayoría es una cosa ínfima son células no solamente que la mayoría caen igualmente en el momento que existe un potencial de vida potencial no existe vida completa potencial en ese momento ese potencial es más importante que Yom Kippur y Shabbat para que tengamos una idea lo que significa la vida lo que es la importancia de la de la santidad de la vida como ustedes preverían la cantidad de un potencial de vida es más importante que la ley de la de Jodía ustedes van a ver el libro de los que se han salvado por los donantes de México estoy pensando en estos momentos y acordándome cuando Ebi por primera vez me dijo que venga a México se pueden imaginarse que no es una cosa fácil venir a un país que no lo conocí nunca estuve no conozco a la gente uno no sabe lo que va a hacer en ese momento ese se puso llevarme de uno a otro y empezar conseguir un niño y otro más y otro donante cuando ahora veo lo que se ha conseguido durante estos años y lo que se ha conseguido esta semana puedo volver a Israel a Yerushalayim contento y feliz de que pudimos conseguir la posibilidad de salvar centenas de niños en esta vida yo les quiero decir a todos los presentes nuestra organización EFRA tiene un problema serio y un problema serio que no tiene ninguna otra organización todas las organizaciones son conocidas se sabe cuál es el problema se sabe que hay gente pobre se sabe que hay gente que se tiene que casar se sabe que hay escuelas se sabe que hay hospitales todo se sabe lo que no sabe el público cuántas vidas se pierden por año en Israel eso no se publica no se escribe no se discute y es por eso que el público no lo sabe o por supuesto que no sabe que existe una organización de una manera única en el mundo conseguió la posibilidad de prevenir y evitar estos abortos ni los Estados Unidos lo conseguieron eso es nuestro problema es por eso que tengo que pedir a todos los que están aquí ustedes que ahora sí conocen un poco más el problema del aborto en Israel y conocen cómo nuestra organización EFRAC consigue evitar esta pérdida de vida hacer felices a la padre que tanto estaban seguros que deben hacerlo ustedes ven el resultado lo que resulta después que no lo hicieron qué felicidad qué dicha qué alegría tengo que solamente decirles sean ustedes también embasadores de poder propagar estas cosas y así ustedes también van a poder ser del equipo que puede evitar los abortos agrandar del pueblo de Israel y de esa manera llegaremos al momento que también llegará Mashiach Zidkei en mi edad y al menos muchísimas gracias a todos gracias gracias aplausos ¡Suscríbete al canal!